Pero no lo censuren, ¿no es cierto? Exactamente, es el derecho que tenemos todos de expresarnos, ¿no? Y como tú dices, que nos critiquen en los términos de nuestro trabajo, pero que eso no signifique censurar o pretender ocultar una lectura sobre el conflicto, en este caso sobre la captura de Imael y sobre el indulto que tienen los artistas con toda la libertad de hacerlo, ¿no? A mí más grave, igual de grave es que qué tal poder o capacidad de... Sí, qué tal poder tiene el fujimonismo todavía, que el promotor de la muestra, digamos, uno de los que la hace viable, que es el Ministerio de Justicia, termina retrocediendo y termina censurando su propia iniciativa por aparentemente esto que a Marta Moyano no le gustó lo que vio, ¿no? Así de dramático. ¿Y qué fue lo que tú pusiste que no le gustó? Cuéntame. Mira, yo supongo, estuve haciendo el ejercicio extremo de entender por qué no les podría haber gustado. ¿Qué cosa era? ¿Como objeto no lo puedes describir? Voy a ver si se puede poner por ahí, pero no sé si se puede poner. Ya, yo el año pasado llevé a cabo un calendario visual de la memoria que se llamaba Un Día en la Memoria y que se publicaba todos los días por internet. Eran todas las efemérides del conflicto armado interno, las buenas, las malas, las del sendero, las del Estado, las del MRTA, absolutamente todas. Y para este proyecto yo presentaba cuatro. Cuatro de las que hacen referencia a los casos de los que era tema la muestra. La que han sacado es la de Abimael, ¿no? Yo supongo que la última frase de la pastilla, de la imagen, es lo que no les gusta, ¿no? Es que... ¿Qué decía? Yo termino relatando, después de dar cuenta del hecho, digo que la captura de Abimael fue utilizada también por el gobierno de Fujimori como mera propaganda, ¿no? Más allá de agilizar la caída de senderos y la circulación del terrorismo, fue utilizada como una herramienta de propaganda para un beneficio propio, ¿no? Y para las elecciones, para elegirse, etc. Creo que eso es lo que no podría haberles gustado, ¿no? Porque si hay alguien a lo que no les gusta el tema de la captura de Abimael, o es Movadef, o es el fujimorismo, ¿no? Y no creo que el Ministerio de Justicia le haga caso al Movadef. No, obviamente. Pero claro, pero ahí es un tema en el que se están tocando, ¿no? Los dos extremos se tocan. Pero bueno, pero aquí el problema ya no es, o sea, digamos, los gritos y los chillidos del fujimorismo de Movadef, sino aquí el punto es que el Estado peruano propuso algo, planteó algo, después pidió que lo bajen para revisar. ¿Qué significa eso, no? O sea, porque ahora están diciendo que no ha habido una censura, ¿no? Claro, los censores nunca plantean que hay una censura, ¿no? Eso, y sino que pidieron que se saque para revisar. Pero si ya Karen Bernedo había enviado unos PDFs con todo el material, ¿por qué no lo revisaron en ese momento y no le comentaron a Karen Bernedo y le dijeron, oye, nos parece que podría ser de pronto un poco polémico tal elemento y tal otro, no se podría cambiar por otro. O sea, eventualmente, digamos, una muestra puede ser bastante negociada, ¿no es cierto? O sea, no estoy diciendo, o sea, si tú dices no porque yo quiero que salga mi propuesta, bueno, sale, ¿no? Pero digamos, antes de que se monte, ¿no? O sea, podría haber mil posibilidades de interpretación y de conversación. Pero como no se toman en serio en ese momento estas propuestas, y como se cree que el arte es light o tendría que serlo, entonces se dan con este trompicón increíble que implica bajar lo que se esté exponiendo, dejar una marca, dejar un espacio vacío, ¿no? Y después decir que no, que no ha habido censura, que ha habido un problema, y échale la culpa a Karen Bernedo. Claro, porque la explicación que ellos dan en la nota de prensa que le mandan a Diario 16, después del reportaje que sale el domingo, es eso, que ellos las bajaron para revisárselas, y que vieron que todo estaba bien, e inmediatamente llamaron a la curadora para decirle que las reponga. Bueno, pues ni siquiera mentir saben, porque no las podrían haber revisado porque Karen tuvo en su poder todo el tiempo las imágenes, ¿no? Entonces esto de reponerlas, las revisaron y que todo estaba bien, nunca existió. Ah, ya, claro, porque las bajaron, las dejaron en un lugar. Se las llevó Karen. También, como buena curadora, que creo que está bien que lo haya hecho, y la llaman después a los dos días a decirle que las ponga. Y en la nota dice que es porque las revisaron y ya está, se dieron cuenta que no había problema. Cosa que es imposible, o sea, por telepatía de repente lo hicieron, ¿no? Claro, pero además también hay, bueno, es que hay cierta sorpresa en relación con el mundo del arte, ¿no? Desde la burocracia creo también. O sea, pensar uno que todo es lindo, ¿no? Todo es positivo, no sé. Sí, y que es un divertimento, ¿no? Que solamente es para entretener y que... Y que además hay otra cosa que a mí me da que pensar la carta del Minjus, es que aparentemente ellos piensan que esto es un trabajo que ellos han ordenado, que han pedido y que tenía que hacerse en los términos en los que ellos lo planteaban y que tienen todo el derecho de sacarlo de ponerlo, ¿no? Peligroso porque se están tirando por encima, pues, criterios de propiedad intelectual, de respeto al trabajo de otros, ¿no? De entender que el arte, pues, lo que precisamente está buscando es detonar conciencia, pensamiento crítico en el caso de esta muestra y no, pues, ser un pedido a la medida de, ¿no? Precisamente todo lo contrario. Que creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Una mala manera de entender el arte, ¿no? Sí, bueno, porque definitivamente, o sea, creo que uno de los temas que se da es que se piensa muy frívolamente que el arte es para adornar, ¿no? Cuando en realidad lo que está sucediendo en nuestro país, felizmente, gracias a ti, gracias a Jorge Millagui, gracias a la propia Karen Bernedo y a mucha gente, fotógrafos, artistas plásticos, escultores, en fin, y también a escritores, poetas y narradores, lo que está sucediendo es que el arte ya no es esa colchita donde uno se cobija para que todo suceda alrededor y uno pueda, digamos, salir de este mundo por, no sé, 10 minutos, sino lo contrario, ¿no? Es precisamente ese elemento que debe perturbar al espectador o al lector para hacer conciencia, ¿no? Lo que tú has dicho, o sea, un pensamiento crítico. Y además se está haciendo mucho arte que está muy ligado a la vida cotidiana, ¿no? Otra vez esas fronteras entre la vida cotidiana, el arte, la política, el activismo están siendo cada vez más borrosas, que para mí es saludable, ¿no? Se está saliendo cada vez más de la galería y hay más artistas que apuestan por diversificar el trabajo y volverlo cotidiano. Pero de verdad que es algo que a mí me parece maravilloso y me hubiera encantado ser joven en esta época, pero bueno. Porque yo me acuerdo que en los años 80 cuando hacíamos literatura en San Marcos y con la gente de Bellas Artes y incluso, bueno, con artistas no académicos, era muy difícil, era muy difícil posicionarte, ¿no? O sea, no había ni siquiera, digamos, espacios alternativos, no había nada, ¿no? Y recuerdo claramente una de las primeras exposiciones que no me acuerdo el autor, pero que se llamaba Gloria Evaporada. Eduardo Villanen. Ah, ahí está. Que solamente eran cajas de leche y gloria puestas así de una manera extraña. Y claro, lo que sucedía era que en esas cajas se habían llevado los restos de los estudiantes de la Cantuta. Pero eso ya era hiper recontra, hiper recontra fuerte en San Marcos. Claro. Y así en los 90, habían entrado los 90. No, y lo que nosotros estamos haciendo ahora, junto con una otra mancha también, es herencia de eso que se hizo a comienzos de los 90 y que continuó con la caída del... continuó con toda la movida cultural alrededor de la caída de la dictadura fujimorista, ¿no? Recuerda que con los cuatro suyos el arte y la cultura tienen un papel interesante e importante, ¿no? Alrededor de la calle Quilca, de los colectivos La Resistencia, del Muro de la Vergüenza, Lava la Bandera. Y esto es una continuidad, creo yo, ¿no? Una continuidad que está tomando cuerpo cada vez más y que se está consolidando como algo. Justo el otro día tuvimos una reunión entre varios amigos artistas, contemporáneos, todos con una mirada crítica además, tratando de pensarnos, de ver qué es lo que estaba sucediendo, porque este año coincidía en que había habido una serie de muestras de un corte político muy crítico, ¿no? Desde galería, desde espacios... Desde el mismo, que la última vez que nos vimos yo no la había visto y ya la fui a ver. Sí, ¿no? Y me dejó muy impresionada. Primero porque has, bueno, regresado al óleo, no sé. Y hacer óleos sobre esos temas es complicado, ¿no? Porque, ¿quién te los va a comprar en Querida Moderna? Yo quiero, pero debe ser muy caro. Bueno, no sé, yo la tengo clara, ¿no? Desde hace tiempo que yo no hago esto para vivir, ¿no? Yo para vivir tengo otros trabajos de diseñador, de profesor, etc. Y esto está al margen. Y si se vende es una anécdota buena, pero nada más, ¿no? No puedes hacer una rebaja. Claro, pero... José María Argueas era extraordinario. No, no, o sea, es que fui a la muestra y me quedé muy impactada. Pero también me impactaron otras cosas, ¿no? Y eran esas momias, digamos, con la lista de todos los muertos de conflictos sociales. Sí. Hecha con lápiz. Que yo pensé, yo estaba preocupado por mi muestra porque pensé que podría ser víctima de una censura, ¿no? Yo no imaginé que si tuviera que vivir una censura este año, no era de ser por mi muestra, sino por la captura de Imael, que es un tema que debería ser... No tiene ningún sentido. Bueno, pero en ese sentido, entonces, los norteamericanos, porque fue la exposición en... En Imael de San Miguel. Claro. O sea, bueno, siguen, digamos, haciendo honor a su propuesta del liberalismo, también de las ideas, ¿no? Porque, bueno, o sea, todos podemos presentar diferentes propuestas. Yo puedo estar en desacuerdo total con una tuya o con de otra persona, pero lo que tenemos es derecho todos a decir que estamos en desacuerdo, ¿no? Claro, sí, es más, hicimos un conversatorio la última semana, que es algo que nosotros siempre hacemos desde el Museo Itinerante también, ¿no? Buscamos propiciar el debate, la conversación, porque creemos que solamente así vamos a reconstruir memoria, ¿no? Y esa cultura del debate es precisamente la que falta, ¿no? Esa inexistencia de estar dispuesto a escuchar al otro, y aunque no se entiendan, estar dispuesto a escucharse, es lo que hace que se censuren muestras como la de Cristina Planas, o lo que nos pasó ahora en Villa El Salvador, ¿no? Claro, bueno, ¿y has visto lo de Cristina Planas? Sí, claro, yo soy fan de ella hace tiempo, y fui a verla a los pocos días de inaugurada. ¿Y qué te parece? O sea... A mí me gusta mucho su trabajo, yo encuentro muchos puntos de coincidencia con el mío, y esta muestra me parece, es de lo que más me ha gustado, esa capacidad que tiene, hablando de su propia muerte, hablar del Perú como problema, ¿no? Yo he sentido eso en su muestra, ¿no? Esa capacidad es de la individualidad, tocar la generalidad, ¿no? Bueno, en uno de los espacios que ha escandalizado, hay uno que ha escandalizado más, pero uno que ha semi-escandalizado es ese que se llama Apocalipsis, creo, ¿no? Sí, ¿lo jinetes del Apocalipsis? No, en el de los jinetes del Apocalipsis, que son las cuatro Cristinas, no, sino en el que estaba al costado, que había una imagen de una Cristina cayendo, Ah, sí, ok. ¿No? Ya. Y una de las cabezas que estaban abajo, digamos, en esta especie de purgatorio, ¿verdad? La cabeza de un aguajón. Sí, claro, es este... Bueno, Fosa Común se llama esa pieza. Fosa Común. Y, sí, es extraordinaria, ¿no? Y, claro, es una referencia clara a los sucesos del año de hace dos años, ¿no? De lo de Agua, Agua, sí, directa, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de su trabajo, esa capacidad de hacer links, de anclarnos en la realidad, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, en verdad, sí, me pareció bastante impactante lo de Cristina, pero también lo tuyo. Y una de las cosas que, uno de los óleos que quería sacar de tu muestra era ese en el que se ve una especie de imagen de Guamán Poma, de españoles, de una quelca de Guamán Poma, y encima unos policías, ¿no? Sí. Y ese es un cuadro que se llama Porque no tenemos nada, lo haremos todos, ¿no? Que es la frase con la que los primeros... Con la que se empieza el trabajo colectivo en Villa El Salvador. Ese es un... Yo todos los cuadros que presento son reinterpretaciones de fotos o cuadros de la historia del arte peruano, que yo reinterpreto y agrego cosas y creo una nueva... Una ficción, ¿no? Y esa es una foto de los primeros pobladores de Villa siendo reprimidos por la policía, ¿no? Y aparece en el fondo un extracto de un dibujo de Guamán Poma de Ayala que es Santiago Mataindios. Santiago Mataindios que cuando llega al Perú se transforma en Santiago... Perdón, Santiago Matamoros. Y cuando llega al Perú se transforma en Santiago Mataindios, ¿no? Y yo lo que busco es hacer una conexión ahí, como este sentido común continúa a lo largo del tiempo. Y esa de ese Cristo con una máscara puneña que dice tus derechos humanos son una cojudez. Ya, esa es una... Eso lo deberíamos de tener nosotros, ¿no? Combinadora. Y esa es una respuesta clara a las declaraciones de Cipriani. Es también una metáfora del cuerpo de Cristo como el cuerpo ausente de los desaparecidos. Y la máscara de Diablada como un recordatorio de la satanización que han sufrido y que sufren los pueblos originarios del Perú desde la época de la colonia hasta hoy, ¿no? Y ese hilo conductor que yo planteo es el que hace, para mí, esa satanización, ese horror al otro, a lo diverso, a lo diferente, es que hace que, por ejemplo, en el conflicto armado interno el 75% de muertos y desaparecidos sean campesinos quechohablantes, ¿no? Claro. Y esa no es una casualidad, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, lamentablemente ya se recontracabó el tiempo, estoy ya pasándome el tiempo. En verdad, te agradezco mucho que hayas venido para conversar sobre este punto y, bueno, me paso que te pregunte un poquito sobre tu muestra. Y antes de irme, solamente quería preguntarte algo. ¿Qué estás preparando? ¿Estás preparando algo? Sí, estoy preparando una cosa que yo vengo trabajando hace tiempo, que es La Luchadora, que es una obra que retrata a las mamás de la Anfaseb. Ah, ya, qué genial. Sí, que es a partir de la banderola que ellas tienen, que llaman así con cariño a La Luchadora. Yo estoy poniendo el rostro de estas señoras en una gran banderola. La idea es que para el próximo año estén las 300 mamitas que forman la Anfaseb, ya voy a 52, la idea es devolverles el trabajo para el 2 de septiembre, que es el aniversario de Anfaseb, cumple en 30 años. El próximo año. Sí, y que forme parte de su museo. Ah, excelente. Entonces tengo eso de largo. Excelente. Bueno, te agradezco mucho, Mauricio. Y bueno, entonces, con ustedes será hasta dentro de dos semanas, porque la próxima semana no voy a estar acá, tengo que viajar a Washington para participar de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos presentado tres audiencias, si más no me equivoco, una, no, dos audiencias, una sobre pueblos indígenas, una sobre seguimiento de resoluciones judiciales, y nosotras vamos a estar también en otra audiencia jurídica sobre la situación jurídica de derechos humanos en el Perú. Y bueno, pues lamentablemente no voy a poder estar, pero precisamente estar acá, Gabriel Salazar, o alguna de las personas que me pueda reemplazar. Bueno, entonces con ustedes dentro de dos semanas todavía. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad. A ti, que te creíste que todo es la verdad.